Todo lo que tengo hoy por la cama, y nunca me entretengo a ver si me amas. Hoy es mi corazón, al sol la semana, y no es mi recorrente que se te aleja, que se te alacan. Seguirte a la misa por un buen amigo, y de hoy con tu horario, mañana es el chico. Hoy es mi corazón, al sol la semana, y no es mi recorrente que se te alacan. Hoy es mi corazón, al sol la semana, y no es mi recorrente que se te alacan, pero después de la muerte, te alacanle a la vida, que se te alacan. ¡Y arriba a Puebla! ¡Aquí a mi familia de Guerrero, bellosa de Puebla! ¡Cálmalo, cálmalo, no es el cabrón! Yo nací sin falta y sin nada Y lo peando al destino de gente Hasta el más infeliz tuya Yo nací sin falta y sin nada Y el día con tu experiencia 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 Pero, que se mueren los hijos del poder, y supongo aquí el mismo acero. Ahora voy por el fin de un camino, hoy viviendo un canto del cielo, y entre pobres le siento discusión, con esas manos de amor en el cerro. Y a los pobres le adicto el sombrero, y desprecio hasta el mar se roto. Yo iba a dar, y sin colectivo, y en los trabajos y con el destino. Yo le pierdo la mano, el amor, pero al ritmo jamás me lo olvidó. En un momento me dejaron mis besos, y con el padre trabajaron tanto, y en un cambio en el tiempo, y así me siento, y por el encanto, y no se han esperado, a esas cosas lo cantamos sobre, y no hay gente de los pobres lejos, y por eso fue nuestro propio tiempo, donde la vida se va a vivir, y en un ambiente de la vida, y en un ambiente de los placer, aunque lo quieran ir igual. Que la vida se va a vivir, y en un ambiente de los placer, pero al biote, y en el tiempo, y en el tiempo, y en los trabajos y convocie he77, en mi amor, pero alrijo y en elボ. ¡Gracias! ¿Es el foro de él? ¿Es el que se llama Damián? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es mi amor! ¡Me importa tú! ¡Tú te sigo el tuyo lido! ¡Me importa! ¡Oye el tuyo lido! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! La representante Guerrero, señores y señores de la profesora Que se escuche el barraje de aplausos, es María Guerrero La Sombra, el hombre que ha hecho historia representando Guerrero a los guerrerenses ¡Hola, Cocho! Un saludo para los nuevos raros La Sombra de San Miguel ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!